El Espíritu de Nazaret El Espíritu de Nazaret Quiero que entres en esta adoración al Señor Diciéndole que hoy sople en tu vida Y que la palabra que vamos a recibir hoy Sea una palabra que nos transforme Una palabra que nos cambie Una palabra que nos motive, que nos ayude Que nos haga diferentes Dile sople en mi Dile más fuerte sopla Gracias Señor Espíritu de los cuatro vientos Sopla sobre este lugar Eres bienvenido Espíritu de Dios Sopla más Sopla más Y el Espíritu Santo Sopla en mi Sopla hoy en este lugar Quiero que sientas la caricia de su Santo Espíritu Quiero que sientas la caricia de su Espíritu Dile Dile ayer ya pasó Dile ayer ya pasó Te necesito hoy Espíritu Santo Sopla en mi Gracias Señor Dale tu alabanza a Dios Para que Él hoy te dé su palabra Dale tu adoración Vamos Dile con fuerza Sopla vamos Oh sopla Sopla en mi Espíritu Santo Sopla en mi Sopla en mi Sopla en mi Espíritu Santo Sopla en mi Vamos con fuerza Dile Sopla en mi Sopla en mi Espíritu Santo Sopla en mi Sopla en mi Sopla en mi Espíritu Santo Sopla en mi Ponle la mano al que tienes a tu lado Y dile Que bueno que Dios te trajo hoy A este lugar de honra A este lugar Que está lleno De su presencia Quiero que abras tu Biblia en Santiago Capítulo 5 Hoy es Nuestro tercer tema De la serie Apasionados Di conmigo Apasionados Bien Y quiero dedicarlo hoy a la oración Apasionados Apasionados Por la oración A toda la gente que nos sigue en cualquier parte del mundo Para nosotros un gran privilegio Llegar a tu casa Bendecir tu vida Hoy A través de la fiesta De la juventud En esta ocasión Desde el Perú Que Dios bendiga esta hermosa nación del Perú Que Dios bendiga el Perú Vamos ahora a la palabra Quiero compartir algo Que Dios ha puesto en mi espíritu Para ti hoy Y el objetivo O el propósito De este mensaje Es que tú Salgas de aquí Apasionado Por Cristo Apasionado Por Dios Apasionado Por su espíritu Y muy especialmente El tema de hoy Quiero que salgas Apasionado Por la oración ¿Cuántos creen que el joven Tiene que orar? ¿Cuántos creen eso? Claro Todos Todos Debemos orar ¿Qué es orar? Hablar con Dios Di conmigo Orar Es hablar Con Dios Orar Es el vehículo Que me acerca A esa comunión A esa intimidad Con mi creador Con mi padre Y que lindo Cuando entablo Esa conversación Con Dios Todo joven Todo creyente Todo hermano Toda hermana Tiene que orar Santiago capítulo 5 Versículo 17 Al 18 Leo bajo la autoridad Del padre Del hijo Y del espíritu santo Y el pueblo dice Elías Era hombre sujeto A pasiones Semejantes A las nuestras Di conmigo fuerte Agarra aire Y di conmigo Y oró Fervientemente Como oró Elías Di conmigo Fervientemente Esto se traduce En pasión Apasionadamente Con fervor Oró Elías Di conmigo Para que no Llobiese Y que sucedió No Llovió Era tan Poderosa Era tan Ferviente Tan apasionada La oración De Elías Cuando dijo No Lloverá Y Dios Dijo No Lloverá Durante Tres Años Y medio No Llovió Sobre La tierra Versículo 18 Di conmigo Y oró Otra vez Y el cielo Dio lluvia Di conmigo Y otra vez Oró Y el cielo Dio lluvia Y la tierra Produjo Su fruto Quiero que te sientes Por favor Y que me prestes Tu mayor atención Quiero que salgas De aquí hoy Apasionado Por La oración Quiero empezar Diciéndote Que hay una Gran diferencia Entre El rezo Y la oración Popularmente Se nos Enseñó Desde años Atrás Lo que es Rezar Pero hay una Gran diferencia En el rezo Que no es otra cosa Que repetición De palabras A la oración Que es una Conversación De amistad Con mi Padre Dios Con su Hijo Jesucristo Y con nuestro Amigo El Espíritu Santo ¿Cuánto Hablan con Dios? ¿A cuánto Les gusta Hablar con Dios? Con nuestro Amigo El Espíritu Santo Y con su Hijo Jesucristo Quiero decirle Que hoy El estar Yo aquí En este lugar Pastor Ancajima El estar Hoy aquí En este lugar Es porque Soy fruto De una Oración Mi Madre Era imposible Que diera Luz A mis Hermanos Y a mí Mi Madre Sufría De cáncer Mi Padre Estaba Listo Para salir A volar Sus aviones De fumigación Cuando de repente Llegan allí Al aeropuerto Los doctores Para decirle Que había Que operar De urgencia A mi Madre La hermana Olfa ¿Por qué? Preguntó Mi Padre Y le dijeron Porque ella Tiene cáncer Es un cáncer En el estómago Y hay que abrirla De urgencia Inmediatamente Solamente Usted firme Aquí Y denos La autorización Para que podamos Abrir A Doña Olfa Papá dijo No No es Necesario Yo voy A orar Y Dios Va a ser El milagro El milagro Aleluya Aleluya Yo voy A orar Y Dios Hará El milagro Los doctores Se le quedaron Mirando Miriam Lo miraron De arriba Abajo Y le dijeron Dos horas Capitán Puerta Durará Durará La operación De Doña Olfa Papá le dijo Ni media hora Va a durar Esa operación Porque Dios Hará La obra En mi esposa Olfa Los médicos Se sonrieron Los médicos Dieron la media vuelta Y se fueron Papá Dobló Sus rodillas Y empezó A hacer Lo que Él Nos ha Enseñado A hacer Di conmigo Orar Es hablar Con Dios Como habla El hijo Con su padre Con esa Confianza Con esa Intimidad Así habló Papá Con Dios Y en medio De su Oración Le pidió A Dios Que sanara A mi madre De ese Cáncer Y mientras Estaba orando Él tuvo Una visión Di conmigo Visión ¿Qué es visión? Visión Es como ver Una película No estás dormido Una cosa Es un sueño Que es cuando Estás dormido Y sueñas Y otra cosa Es una visión Una visión Es estar despierto Y ver Como una película De lo que Dios Quiere mostrarte Papá Estaba en plena Oración No estaba dormido Pero estaba En esa Oración Apasionada Pagando Pagando El precio Orando Por mi madre Y él Vio En visión Que un Cangrejo Salió Del estómago De mi madre Y él Dijo Está sana Dios mío Creo Que tú La has Sanado Se levantó De la oración Y estaba Y estaba Solamente A la espera De que Decían Los doctores Efectivamente Los doctores Abrieron A mi madre Revisaron Todos Los estudios Indicaban Que mamá Tenía cáncer Y que allí En su estómago Estaba el cáncer Pero cuando Abrieron A mi madre Y buscaron El cáncer Movieron De aquí Para allá Y allá Para acá Metieron Los estudios Y el cáncer Había Desaparecido Milagrosamente Por el poder De la oración Apasionada De un hombre Que se acercó A Dios En oración Y clamó Por la vida De mi madre Los estudios Decían Que mamá No podía Dar a luz Cerraron A mi madre Pasaron Pasaron Los meses Mamá Quedó Embarazada De su Primera Hija Y en Honor A ese Milagro Que Dios Hizo Fruto De la oración De un Hombre Apasionado Por la Oración Le puso Por nombre A su Primera Hija Milagro En honor A ese Gran Milagro Que Dios Hizo A través De la oración De este Hombre De Dios Salió Su Segundo Hija Su Tercer Hijo Su Cuarto Hijo Aparecí Yo Milagrosamente Por eso Hoy Empiezo Mi mensaje Diciéndote Que una Oración Apasionada Tiene Poder Y es Oída Por mi Padre Que está En los Cielos Tu Oración Tiene Poder Tu Oración Tiene Poder Como Te Acercas A Dios En Oración Eso Trae Frutos Hoy Por hoy Son Diecisiete Muchachos Y Mamá Grita Y Los Que Faltan Yo Me Les Quedo Mirando Y Le Digo Como Les Gusta Mis Viejos El Asunto Todavía Siguen Esperando Hijos Que Gran Milagro Ha Hecho Dios Levántame Tu Mano Por Favor Di Conmigo Señor Que Así Como Respondiste La Oración De Tu Siervo También Respondas La Oración Apasionada Que Haré Delante De Ti Aleluya Cuantos Quieren Ver Resultados A Esa Oración Apasionarte Por La Oración Te Da Beneficios Muy Poderosos Como Estos La Gente Quiere Ver El Respaldo Divino Quieren Que Dios Los Use Con Gran Poder Quieren Ver Muertos Resucitar Cuantos Quieren Orar Y Ver Muertos Resucitar Levántame La Mano Cuantos Quieren Ver Paralíticos Levantarse De la Silla De Rueda Y Salir Corriendo Cuantos Anhelan Ver Eso En Medio De La Oración Cuantos Quieren Ver A Cancerosos Recibir Sanidad Como La Recibió Mi Madre La Hermana Olfa Cuando Tú Ores Cuantos Quieren Ver Eso Cuantos Quieren Ver Ciegos Que Empiezan A Mirar Que Empiezan A Ver Cuantos Quieren Disfrutar De Esos Milagros Y si La Gente Quiere Que Dios Responda A Las Oraciones Que Se Hacen Pero Lamentablemente Hay Gente Que No Quiere Pagar El Precio De La Oración En En Una Oportunidad Estaba Un Gran Predicador Aquel Predicador Muy Usado Por Dios Donde Este Hombre Oraba Por Los Endemoniados Los Endemoniados Quedaban Libre Cuando Este Hombre Oraba Por Los Paralíticos Dejaban La Silla De Rueda Y Se Levantaban Las Multitudes Venían Por Montones Y Rendían Su Vida A Cristo Jesús De Nazaret Aquel Hombre Exitoso En El Ministerio Un Día Estaba En Su Escuela Dominical Una Iglesia Grande Como Esta Y De Repente Vio Que Se Abrió La Puerta De Aquel Hermoso Auditorio Del Templo Y Aquel Hombre Vio En Visión Como Un Ángel Entraba Y Traía Una Corona En Sus Manos Aquel Predicador Se Quedó Mirando Al Ángel Que Se Paseaba Entre La Multitud Y Aquel Predicador Detuvo Su Mensaje Y Pegó Un Grito Y Le Dijo Ángel Yo Soy El Pastor De La Iglesia Y Sé Y Dios Te Ha Enviado Con Esa Corona Para Que La Pongas Hoy Sobre Mi Cabeza Aquel Ángel Hizo Como Que No Lo Escuchó Y Dio La Vuelta Entre La Multitud Se Acercó Aquí Donde Estaba El Predicador Y Él Cuando Vio Que El Ángel Se Acercaba Bajo La Cabeza Para Que Aquel Ángel Le Pusiera La Corona Pero El Ángel Continuó Volando Y El Ángel Se Fue Allá Al Rincón Final Donde Estaba Un Viejecito De Rodillas Y Aquel Ángel Lo Tocó Por Aquí Por Su Hombro Aquel Viejecito Levantó Su Mirada Levantó Su Cabeza Y Aquel Ángel Lo Coronó Con Aquella Corona Que Había Mandado El Padre Celestial Escúchame Aquel Predicador Se Enojó Tanto Y Pegó Un Grito Y Le Dijo Ángel Te Has Equivocado Ángel Quien Merece Esa Corona No Es Él Soy Yo Porque Yo Soy El Pastor De La Iglesia Yo Soy El Que Predico Yo Soy El Ganador De Almas Yo Soy El Que Oro Por Los Enfermos Y Quedan Libre Ángel Te Equivocaste Ángel Aquel Ángel Voló Donde Estaba El Pastor Y Aquel Ángel Le Dijo No Dios No Se Equivoca Así 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 Dice El Señor Mientras Tú Estás Predicando Ese Viejito Está De Rodilla Orando Por Ti Para Que Las Almas Vengan Rendidas A Los Pies De Cristo Mientras Tú Estás Orando Por Los Enfermos Él Está Ganando Las Batallas Espirituales Porque Las Batallas No Se Ganan En Un Púlpito Las Batallas Se Ganan Primero De Rodilla Las Almas No Se Ganan Por Un Buen Mensaje Las Almas Se Ganan Primero De Rodillas Los Paralíticos No Se Levantan Cuando Tú Oras Allí En Público Sino Que Se Levantan Primero Cuando Tú Pagas El Precio En Oración Jesucristo Dijo Y Tú Cuando Ores Entra En Tu Aposento Y Cerrada La Puerta Ora Apasionadamente A Tu Padre Que Está En Secreto Y Tu Padre Que Te Ve En Lo Secreto Te Va A Recompensar En Público Métete Con Dios Y Verás El Resultado En Público Métete En Oración Apasionadamente Y Verás Cómo Dios Te Va A Respaldar Verás Cómo Dios Te Va Utilizar Verás Cómo Dios Te Va A Nuevos Niveles De Honra Levanta Tu Mano Y Di Conmigo Hoy Decido Ser Un Apasionado De La Oración Aleluya